Tu micro. Te digo que no tienes que echar nada al sol, de menos el sol aquí, ¿no? Ni nada. Bastante. ¡Vos! ¡Vos! ¡Qué tal vez duro! Pero tenemos otras cosas. No tenemos otras cosas. Sí, a mí me gusta bello también. ¿Qué nos vas a hacer? ¿Qué nos vas a hacer? Voy a cantar un tema de Alicia Keys, que se llama If I'm a Two. Alicia Keys, casi nada. Ahí tenéis, ahí tenéis para vosotros todo lo que tenéis. Tranquila, relajada, sí. Vamos a por ello, vamos a por ello. Un aplauso, por favor, para Favara. Un aplauso, por favor. Son, pegue, dileg. Atomb RJ, al año tú te descanso. Un aplauso, por favor. Y en este caso es el único primero que millenné. Actúa. Como juganimo. avam Betta.